Un total de 2.838 personas han sido amonestadas por incumplir la medida de aislamiento preventivo obligatorio establecida para evitar la propagación del coronavirus en el Departamento de Córdoba. Con corte desde el 25 de marzo hasta el viernes 10 de abril a las 4 de la mañana, solamente Montería la cifra de amonestados alcanzaba las 1.124 personas. El segundo municipio con más amonestados es Lorica, con un total de 478 multados, mientras que Cereté tiene 224 sancionados por infringir la medida. En Sagún, 132 personas han sido multadas y en Planeta Rica un total de 105. Así las cosas, Montería, Lorica, Cereté, Sagún, Planeta Rica y Tierra Alta son los municipios con más amonestados por violar la cuarentena. Recuerde que la violación de esta medida sanitaria se castiga con la imposición de una multa tipo 4 y equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.